¿Por qué no podías caminar y yo les dije a ustedes, si esta señorita, esta hermanita joven se sana, ustedes van a creer, les dije, ¿verdad? Dílele, ahora, ¿cómo es creer o no creer? O dudas, dile. Dile, o dudas. ¿Cómo te llamas, hija? Hilda. Hilda, ella es tu hermana, ¿no? Igualita que vos es. ¿Cómo te llaman? Cristina. Estela, ¿de dónde son? Del Alto. Del Alto, primera vez. Estabas envuelta en esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no podía andar. ¿Por qué no podías andar? Me hice operar. ¿De qué te hiciste operar? De quistes. ¿Quistes en los ovarios? Sí, en este lado del ovario. ¿Cuántos le sacó el doctor? ¿Cuántos quistes? No era quistes, se ha complicado. ¿Era más que quistes? Sí. ¿Muro? Más o menos así. ¿Nioma? Neoplasia. Neoplasia, así dijo el doctor. Guau, ¿y te operaron? ¿Cuándo te operaron, hija? En mayo. ¿Mayo? ¿Junio, julio? Bueno, un mes ya, ¿no? Sí. ¿No podías recuperar? No, porque una cosa creció como masa y se agarró al hueso. ¿Estaba pegado, adherido al hueso? Sí, aquí. ¿El hueso fémur, aquí en la entrepierna? Sí. O sea, era difícil eso, ¿no? Tenían que raspar algo así. Me rasparo. ¿El hueso? Sí, todo. Oye, ¿y cuántos años tienes? Treinta y uno. Eres jovencita. ¿Y qué dijo el doctor? Dijo que... porque entró a primera operación, después segunda operación. Dos operaciones. Y así que te operaron dos veces. ¿Y qué te dijo la última? La última me dijo que vayas a sacar análisis. ¿Otra vez? ¿No podías caminar? No. ¿Estabas envuelto? ¿Por qué estabas envuelto en esto? Porque el frío me pasa el nervio y me duele todo aquí atrás para los dedos de los pies. Te molestaba y por eso estabas así. Sí. A ver, ¿cómo caminabas? A ver, un poquito demostrar. ¿Cómo caminabas? ¿Cómo caminabas? ¿Cómo enfermas? Así. No podía andar porque la columna me dolía mucho. Por eso no podía caminar. Yo le dije con esto. Yo no sabía que era operación. Pero estaba cuatro meses con esa masa que tenía en mi pie. Y los médicos, yo no sé leer ni escribir. Y una doctora me dice, no tienes nada, ni quistes, ni tumores. Me dijo, señorita, no me lo puedes leer. Cuando me hice esa casariografía, me dice, no tienes nada, estás bien sano. ¿Antes de que te opere? Sí. Pero cuando ya te operaron, descubrieron que estabas muy mal. Sí. Qué tremendo. Como que no te dijeron la verdad cuando estabas muy enferma. No, no me dijeron. ¿No te dijeron la verdad? No. Tremendo. Y ahora cuando te oramos allá abajo, esto era grave. Cuando te oramos acá abajo, ¿qué pasó? ¿Qué sentiste? Calor por dentro. ¿Tocó el Señor? Sí. ¿Y ahora cómo te sientes? Livianita. ¿Puedes caminar? Sí. A ver, camina. Ven. Levanta tus manitos. Vamos. Dile, ¿cómo estás, hija? Dile. ¿Cómo estás, hija? ¿Ya te sientes bien? Sí. No me duele, mami. Tiene un tubito para drenar. Ya no, pero ya no tiene tubo. Solo le ponemos un pañal. Todos los días le cambiamos pañal. Supuraba. Filtraba ahí. Infección. Sí. Ahí tienes un drenaje. Sí. Su carita cambió totalmente. Bendito Jesús. ¡Mira este milagro, hermano! ¡Aleluya! ¡Ay, estamos aquí amando! Dile al de tu lado, ¿y vos qué estás esperando? ¿Tienes un milagro? ¿Te acuerdas cuando estuvimos allá abajo orando? ¿Era diferente su rostro? Sí. ¿Cómo la ves ahora? Destenta. ¿Ya no tiene cara de enferma? No. Solo cara de flaquita nomás. Sí, es que ha perdido mucha sangre hasta el día de la hemorragia. Tres días. ¿Y ella es casada? No. ¿Soltera? Sí, tiene sus hijitos. Hijitos. Oye, ¿y cómo te dio así? ¿Tú estabas triste? Estaba triste hasta que hemos entrado en la puerta. Yo le decía a mi hija, con fe, vamos a entrar. ¿Vos eres cristiana? No. ¡Oh, primera vez! ¡Aleluya! ¡Oh, bienvenida Hilda! Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones. Bendiciones. Y Hilda, levanta tus manitos arriba y vamos a caminar. Ven. Mira. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Mira eso! Ahora mira a tus hermanos. ¡Aleluya! ¡Aquí estamos! ¡Aleluya! ¡Bendito Jesús! ¿Les podemos dar una vaca? ¡Aleluya! 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 ¡Gloria Jesús! ¡Mientras le están dando! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! Ahí están apoyando este momento, toda la iglesia está apoyando, porque esa es la iglesia, la iglesia es el buen samaritán. Ya, solo denle la platita y los que están dando van a ser rebendecidos, el que le da al pobre le da a Dios. Aleluya, esa es la iglesia de Cristo. Tremendo, tremendo, nunca lo van a olvidar. Tremendo, un momento muy especial. Señor, gracias por el amor de este pueblo. Oh Jesús, gracias Señor. Dios te bendiga. Dios los bendiga, siervos y siervas. Bendiciones. Hoy todos se van a ir muy bendecidos, muy amados de Dios. Dios se agrada de estas audiencias televidentes, es un momento muy especial. Nuestra hermana fue sanada dramáticamente de un problema muy grave, severo. Dios se agrada de estas audiencias televidentes, es un momento muy especial. Dios se agrada de estas audiencias televidentes, es un momento muy especial. Eso. Listo. Los últimos serán primeros, dice la Biblia. Yo voy a ser el último. ¿Cómo están? Impactante. 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 Ahora si me toca a mí, ¿no? Toma Y esto para vos Y esto para vos Vengas, hermana Hilda Ahí tienes una bendición No estés triste ¿Ven? ¿Cuánto debían de plata? 10.000 bolivianos Aquí tienen para estar tranquilas y trabajar ahora Empezar nuevamente ¿Sí o no? ¿No es? Mañana De alegría, no de rabia De alegría, no vayan a trabajar, ¿no? Dormí feliz Levantá Levantate tipo 10 Toma un gran desayuno ¿No? Recoge tu cuarto, limpia Mirá el día Debe estar hermoso Porque cuando uno tiene a Cristo Despierta un nuevo horizonte Puede ver ¡Bien! ¡Aleluya! Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Tal vez todavía no te la crees Porque así es Cuando estás enfermo Y de pronto Dios te sana Como que se te hace imposible Hasta tú mismo Dices, ¿será que estoy sano? Tú mañana te vas a levantar más sana ¡Aleluya! A ver, camina Ella no podía caminar Mirá Mira ¡Gracias, Jesús! ¡Listo! Dios te bendiga, hija Díganle gracias, Jesús Gracias, Jesús Te voy a seguir Te voy a seguir Toda mi vida Toda mi vida Parece sueño, ¿no? Sí A mí sí Porque Es que Siempre estamos en la casa Llorando De impotencia ¿Hay papá en la casa? No Mi papá Parecía hace 22 años Ella no tiene esposo No ¿Tú? Tampoco La mamá tampoco ¿Tres mujeres? Ahora hay un hombre en tu casa ¡Jesús! ¡El hombre de hombres! ¡Aleluya! Ese hombre que Te dije Es Jesús Él es tu marido Él es tu hermano Tu hijo Él es tu amigo Él está con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo ¡Aleluya! ¿Eh? No te vas a asustar ahora La unción te va a tocar igual Si te duele alguna cosita Como ya eres de edad Te vas a sanar Levanta tu mano Levanta tu manito ¡Gloria a Dios! ¡Tremendo! He venido aquí Le digo gracias a Dios Porque el Señor Me lo ha curado a mi hija Le agradezco mucho De corazón Y no me voy a apartar Del Señor ¡Gracias Jesús! ¡Tremendo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias hermanos! A todos ustedes Por ayudarnos Por colaborarnos ¡Muchas gracias! Les doy gracias de corazón De parte de mi mamá De mi hermana ¡Muchas gracias hermanas! ¡Muchas gracias a todos! Por ayudarnos Por esta bendición que nos dieron ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias hermanos! ¡Gloria a Dios! Hilda Quiero verte bajar solita A ver Por acá te va a filmar Las graditas Porque seguramente Gradas no podías bajar Para nada A ver Mira, mira Mírenla, mírenla Mira con un solo pie Increíble Es un milagro Esto es Ese es un milagro de Dios Listo mis amados